En realidad nos quedamos el lunes cuando ingresamos al jardín bastante tristes y también, por qué no decirlo, enojados, ¿no? Porque tratamos de prevenir todas estas cosas. Luego, en los días que se hizo la fiesta aquí al lado, la fiesta popular, hemos encontrado la trepadora completamente rota, se ve que han saltado adultos sobre la misma, desoldando todo, que es trabajo que, bueno, los papás estuvieron haciendo y a lo largo de los años se van mejorando esas cosas. Y, bueno, nos encontramos con eso, con el portón lateral que da hacia el aeroclub roto. ¿Por qué les digo esto de la prevención? Porque había pasado esto con la fiesta del lúpulo. Y, bueno, en ese momento la delegada regional se hizo cargo con la municipalidad, que era quien organizaba la fiesta del lúpulo, de reparar todas estas cosas. Que también en ese momento se desoldaron dos portones más de allá, el portón grande, naranja del frente. Bueno, se hicieron las reparaciones pertinentes. Previendo una nueva fiesta, se envió una nota a la delegación regional, al señor Zapico, y se le pidió que intervenga, digamos, y charle con la gente que organizaba la fiesta. Bueno, el lunes nos encontramos con que estaba todo esto roto, yo me acerqué al aeroclub, tomé nota de un número telefónico, porque no había nadie en ese momento, recibieron mi llamada perdida, hablé con el presidente del aeroclub y dijo que iba a hablar con la comisión directiva y que nos iban a dar una respuesta. Bueno, hoy estamos a martes, cerca de las 2 de la tarde, y no hemos tenido respuesta. Nosotros lo que pudimos hacer fue poner una soga, tratando de resguardar para que nadie suba la trepador y se lastime. Bueno, anoche desapareció, o sea, alguien la sacó, y no tenemos problema de compartir el patio, porque realmente los fines de semana, al no tener realmente plazas en el bolsón, que eso tendrá el municipio y espacios verdes que trabajar sobre este tema, ¿no? El derecho de los niños a tener un espacio para jugar. Sabemos que vienen niños pequeños a jugar. Pero bueno, esto excede ya. Encontramos orinado y defecado en las puertas del edificio, el lunes a la mañana tuvo que el personal de servicios generales hacer una limpieza con lavandina, desinfección, botellas de cerveza rotas en el patio, hubo que rastrillar. Bueno, como que son muchas cosas que, bueno, nos han puesto muy tristes, muy tristes y, por qué no decirlo, un poco enojo, ¿no? Todo esto previo a pocas horas, por decirlo de alguna manera, de comienzo de clase. Claro, el lunes nos encontramos con las familias, los niños, y con el patio, imposibilidad de utilizar, porque estaba, ya te digo, a primera hora empezaron la portera a limpiar, pero bueno, era tierra de nadie esto, ¿no? Entonces, realmente se complicó. María, ¿qué dijeron desde el Aeroclub entonces? ¿Cuándo estarían en condiciones de brindar tu respuesta? Mira, yo le pedí que por favor se pusiera en contacto con nosotros, con alguna respuesta y todavía no nos han dicho nada, ¿no? ¿Quién va a dedicarse a reparar? De todas formas, yo hice hoy nuevamente una nota a esta delegación para que vengan a hacer los arreglos, que también tenemos otros arreglos que hacer dentro del edificio que quedaron pendientes desde el año pasado, o sea, lo que estamos pidiendo, bueno, que de algún lado nos den respuesta, ¿no? Si decías arreglos dentro del edificio, ¿qué es lo que están pidiendo desde el año pasado que se reparen? Y, por ejemplo, las mochilitas de los inodoros, que no funcionan como corresponde, un termotanque de la cocina que tuvimos que apagar porque no se sabía muy bien porque hacía un ruido muy fuerte y no sabíamos qué problema había, los tubos de luz, la limpieza de los tanques, la limpieza de los calefactores, todas esas cosas que siempre se hacen antes de iniciar las clases, ¿no? ¿Esto no se hizo? No, no, todavía no. Bueno, me olvidé de comentarles que el señor Zapico hoy nos llegó una cadena con un candado que nos había prometido para cerrar el portón lateral que da hacia el aeroclub, por supuesto, bueno, lo hizo ahora, ya tarde, pero bueno, lo que necesitamos es que nos amuren nuevamente ese portón como para poder poner ese candado con cadena que no sabemos qué resultado puede llegar a dar, ¿no? La idea es que, bueno, ustedes vinieron a preguntarnos que la misma comunidad nos ayude a cuidar porque esto es un edificio público, es un espacio para niños pequeños, también estamos pidiendo desde hace años luces externas porque acá a la noche no son ya niños los que ingresan y, bueno, hay que hacer una recorrida recogiendo cosas que utilizan a la noche la gente adolescente o adulta y, bueno, necesitamos que alguien colabore, ¿no? Desde la comunidad, que avisen a la policía, se han hecho denuncias ya varias veces el año pasado por rotura de vidrios, inclusive con armas de aire comprimido, bueno, estamos a la espera de que se pueda solucionar esto, ¿no?